En nuestro bloque Más Salud y ya a esta hora de la tarde nos acompaña la doctora Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista, oncóloga, porque con ella queríamos conversar básicamente qué hacer, porque definitivamente un paciente que está haciendo pues este tratamiento que es complicado, hay que aceptarlo. Y lo que muchos dicen que lo fundamental también es la alimentación. Juliana gracias por estar con nosotros, has llegado, hemos llegado a tiempo, todo perfecto. Cuéntanos un poco, porque muchas veces dicen que los pacientes se cambian sus hábitos alimenticios, que incluso los alimentos que eran preferidos cotidianamente ya con la quimioterapia cambia totalmente eso, ¿cómo es? Sí, definitivamente. Propio de la enfermedad lo primero que se ve es la fatiga, ¿no? Entonces ya cuando el médico o oncólogo designa qué tratamiento va a llevar, sea quimioterapia, radioterapia, usualmente también la dieta varía. Con el tema de la quimioterapia, por lo que es un medicamento que va a todo el cuerpo, trae ciertos malestares o consecuencias, ¿no? Que pueden ser las náuseas, los vómitos, pueden tener heridas en las bocas, es muy variante. Entonces siempre se recomienda que los primeros días de quimioterapia, primeros días antes de la quimioterapia, el paciente como que trate de comer un poco más, ya que los días post quimioterapia el apetito puede disminuir o puede presentarse estos inconvenientes y la dieta va a ir cambiando según cómo se siente. Claro, y no baje tanto de peso que es lo que normalmente uno ve en algunos pacientes que han llevado quimioterapia. Sí, usualmente la desnutrición es algo que está muy latente. Muy vinculado. Sí, muy vinculado. Entonces por eso tenemos que dar una dieta muy rica en proteínas, ¿no? Bueno, hacerle bien cuál es el requerimiento. También debemos de jugar con el tema de los gustos, ¿no? A veces el paciente se le antoja, no sé, pues un lomo saltado o algo en particular. Entonces como que por ahí jugar con... O sea, no hay limitaciones en ese sentido, por ejemplo. Las limitaciones básicamente van a ser la manipulación y el preparado de los alimentos, ¿no? Porque debemos tener mucho cuidado porque debemos recordar que a esos pacientes sus defensas están bajas. Entonces, por ejemplo, un ceviche no podrían consumirlo. En cualquier sitio, en todo caso. Claro, por lo que el ceviche es crudo. Entonces no pueden tener, no pueden consumir eso. De preferencia no deben consumir nada crudo. ¿Y en el caso de las verduras, por ejemplo? En el caso de las verduras, todas cocidas. Ah, ok. Todas cocidas y también se hace la recomendación que las frutas que son de cáscara delgada tendrían que pasar por una especie de branqueado. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, queremos comer una papaya. Entonces tendría que lavarla, quitarle la cáscara y echarle un poquito de agua hervida caliente como para poder eliminar cualquier microorganismo o pesticida que puede haber estado cerca también. Un plátano. El plátano es de cáscara gruesa, permite que se coma directamente. ¿Pero lo necesitan lavar antes de pelarlo? Sí, simplemente que tenga así, pueden limpiarlo y pueden de ahí consumirlo. Pero necesitamos hablando de una pera también. Se recomienda que esos días post quimio, los primeros días, puedan hacerla tipo una compota o una mazamorra, que también va a ser más fácil para que puedan digerirlo. ¿Como una ciruela, por ejemplo, también? También podría ser, ¿no? Y también la cáscara es delgada. Sí, ahí también se vería eso. Y también se consideraría la ciruela, como a veces puede soltar un poco el estómago. Si el paciente está con diarrea, no se recomendaría. Claro, porque si es que le da un problema estomacal, definitivamente eso va a tener un impacto también en la pérdida de peso, que es lo que hay que básicamente evitar en un paciente que está con quimioterapia o radio. Básicamente lo que queremos evitar es la pérdida de peso, es de que los malestares o síntomas se intensifiquen, ¿no? Y que también no bajen ningún tipo de defensa como para que pueda seguir el tratamiento y seguir a la próxima quimio, ¿no? Que no se alargue el tiempo. Lo ha señalado muy bien. Los pacientes que están atravesando estos tratamientos de quimioterapia o radioterapia, muchas veces comienzan a sentir las náuseas, los mareos, como una persona embarazada, por ejemplo, le recomiendan no comer cosas aderezadas. ¿Se replica esa situación también en los pacientes que llevan quimioterapia? Los aderezos se recomiendan que sean naturales. También hay una alteración del gusto. Muchos de ellos ya no tienen el sentido del gusto. He escuchado eso que me comentan, ¿no? El sabor metálico. Me encantaba la empanada, pero ahora no la puedo comer, pero ni verla ni en pintura. Muchos de mis pacientes odian el pollo al final de la quimio. ¿El pollo la brasa o qué? El pollo en general, ¿no? Se sienten el sabor muy fuerte. El tema también es de que los sabores cambian o los relacionan, porque a veces están en hospitalización y han comido su plato favorito días, pero han estado mal, entonces ya les queda como que en la mente los relacionan la sensación de ese día de fastidio, de malestar, con el alimento. Aunque no sea así necesariamente. Aunque no sea así, exacto. Entonces, ahí también entra mucho el tema psicológico e ir variando las preparaciones. Ahora, el tema de la grasa, insisto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es mejor, comerse algo, un pollo a la plancha o un pollo a la brasa? Definitivamente... O depende del paciente. Definitivamente al paciente en quimio no le recomendamos mucho las preparaciones al carbón. En verdad le decimos, por consejo, que las evite. Entonces, definitivamente un pollo a la plancha va a ser mucho mejor, o tipo un guiso, un estofado, usar hierbas aromáticas, cúrcuma, que son, digamos, va a variar el sabor, ¿no? Y en el caso del pescado, bueno, el ceviche no porque es crudo, pero sí podría comer un sudado. ¿No está restringido el consumo ni del pescado? ¿Y lo mismo sucede con los mariscos? Los mariscos sí los evitaría, porque tiene también grasa, entonces la digestión va a ser un poco más pesada. Pero con el pescado no habría ningún problema, podría estar consumiéndose. Hay muchos mitos con el tema de la oncología y la alimentación, entonces yo siempre recomiendo que vayan, consulten con su oncólogo tratante o con su nutricionista, porque muchos pacientes se suprimen totalmente varios alimentos y quedan muy debilitados o bajan los leucocitos, las plaquetas, y ya no pueden entrar a su próxima sesión de quimioterapia. Entonces, el resultado también del procedimiento no va a ser igual. Ahora, si dividimos, ¿no? Antes, durante y después. La alimentación también como que tiene que cambiar un poquito. Empecemos por el previo, por el antes de la quimioterapia. El tema también de la hidratación, ¿qué tan importante es? Es sumamente importante que traten de consumir... Antes pueden estar tomando litro y medio de líquido, agua, refrescos naturales, infusiones, no va a haber ningún problema, pero también para recalcar que la alimentación o la dieta va a variar o va a depender de dónde está ubicada la tumoración. Ok. Porque eso también es significativo para poder hacer las indicaciones. Entonces, antes lo que buscamos es simplemente que el paciente, si está bajo de peso, empezar a subirlo más, o si no, que tenga su proteína, pollo, pescado, pavita, coma, arroz, papa, tenga una alimentación variada y rica en antioxidantes. Los arándanos, el maíz morado, el brócoli, que son antioxidantes que nos va a ayudar. Cuando ya estamos entrando a lo que es la quimioterapia, hay alimentos que los primeros días quizás recomendamos que se eviten. ¿Cómo por ejemplo? Los lácteos. Los lácteos tienden a distender y a veces la misma quimioterapia es un conjunto de fármacos, entonces puede generar una gastritis medicamentosa. Entonces, esa hinchazón, esa sensación de ardor podría intensificarse si se consumen los primeros días los lácteos. Luego de ahí ya se estaría la leche, el queso. Exacto. Luego de ahí se estaría reincorporando. El huevo es una muy buena fuente de proteína. Definitivamente no lo va a consumir crudo, sino que sea desencochado, tipo un omelette. La preparación también va a variar porque muchas personas salen tan cansadas que solamente quieren dormir. Pero lo que se aconseja es que aunque sea un alimento ligero, tipo una crema de verduras, donde podemos introducir las claras o el pollo deshilachado, todo licuado. Pero para mantener las proteínas, con el tema de las claras del huevo. Eso sobre todo en esos días posteriores de la quimioterapia, porque bueno, lo que yo he escuchado al menos es que los malestares empiezan como al tercer o cuarto día de la quimioterapia. Son más fuertes. Muchos salen más o menos bien, algunos, pero en general lo que escucho es que ya como que el día crítico es tercero, cuarto o quinto, ¿no? Sí, los malestares, o sea, siempre la primera semana los síntomas como que son un poquito más fuertes, se intensifican y de ahí van desapareciendo. Algunos pueden quedarse más tiempo, pero lo usual es que vayan desapareciendo. También va a depender mucho del esquema que le haya mandado el oncólogo, ¿no? Porque hay quimios que son un poquito más fuertes que otras. Y también debemos considerar, bueno, que muchos de estos pacientes no solamente tienen el cáncer, sino que aparte tienen otro tipo de enfermedad que sea una diabetes, una hipertensión, tiroides, sí, exacto. Entonces, bueno, esa es la dieta base, me imagino, porque, por ejemplo, a una persona diabética le puede provocar un postre, pero es mejor... Claro, se tendría que estar evitando, definitivamente, ¿no? O es también, ahí se va viendo lo que se permite y que no, porque definitivamente si es una persona que ha tenido un cáncer al estómago, no le voy a dar lo mismo que a una persona que ha tenido un cáncer a la mama. La dieta varía totalmente. ¿En qué varía básicamente, por ejemplo? Porque cuando es un cáncer al estómago, usualmente se ha hecho una recesión grande. Entonces, la manera en que pueda digerir esta persona no va a ser igual. Se limita mucho para que otra vez vuelva a empezar a poder tolerar los alimentos y las cantidades son limitadas también. De repente, más veces. Menor proporción, sí, sí, se fracciona mucho la dieta, de igual forma se ve que llega a su requerimiento proteico y se da, digamos, una dieta branda, ¿no? Se empieza con algo más suave. Y la dieta para después de la quimioterapia, que es después, entre comillas, porque como que te tienes que ir preparando para la otra. Exacto. De igual forma tenemos que hacer una dieta muy rica en antioxidantes. Antioxidantes como, por ejemplo... Antioxidantes, como decía, tenemos lo que son las arándanos, las frambuesas, el brócoli, maíz morado. De ahí tenemos lo que es la cañigua, también nos va a ayudar, que es un cereal acá peruano que a veces no se conoce mucho. ¿Los pimientos? El pimiento también. Pero también zancochado. Sí, sí, también tiene que ser zancochado. Todos zancochados. Sí, la preparación es cosa de ser un poco creativo también en este proceso. Ahora, en esta parte de recuperación, y ya lo has comentado, se tienen que alimentar bien porque si llegan con las defensas bajas, no pueden... No pueden entrar a la siguiente quimio. A la siguiente quimioterapia. ¿Cómo mantener, por ejemplo, el nivel de la hemoglobina, el cuy, qué tan importante es, la gallina de corral, alimentos orgánicos? Muchas veces, por ejemplo, ayer me fui a un lugar orgánico, no voy a decir el lugar perfecto, me fue, pero ahí había un pollo que nunca había visto, que es un pollo, puede ser... Orgánico. Es orgánico, pero decían sin antibióticos. Claro. Este, lo que pasa es que... Todo lo que hay ahora. Ahora se encuentra bastante. Solamente que, digamos, las personas que ya están con este tipo de enfermedad, como que buscan muchas más otras opciones, ¿no? Que usualmente las personas no. El cuy, por ejemplo. El cuy es excelente, es una gran alternativa, porque es muy rico en proteína y bajo en grasa. Definitivamente no puede ser... Eso justo iba a decir, no puede ser una proporción tipo un cuy chactado. Ah, ok. ¿Por la grasa? Por la grasa, ¿no? Entonces, las personas usualmente lo preparan tipo un consomé o una sopa. Quizás el sabor no es tan agradable, pero es una alternativa. También se puede hacer tipo un guiso. Esa también es otra alternativa. Pero sí es muy... es beneficioso el consumo del cuy. También otra alternativa es que comen pichón, ¿no? La gallina tiene más grasa, entonces también a veces... Evitarlo, porque muchos dicen, ¿no? Como que un caldo de gallina bien concentrado es lo mejor. Es lo que el común de la gente te recomienda. Claro, pero tiene bastante... Grasa. Es más grasa, entonces no nos convendría, ¿no? Un sancochado, por ejemplo, de carne, también es grasoso. Es por el tema también de... Un sancochado de carne puede ser solamente que la carne en sí demora más en poder digerirse. Y aparte de que si solamente damos la sustancia y la persona ya está con una especie de gastritis por el medicamento, podemos hacer que se irrite más ese estómago. Entonces no sería lo más adecuado. Entonces ahí iríamos más por tipo algo de pollo o una cremita, algo más suave. ¿Y el vaso? En el tema del vaso... Porque también muchos dicen, hay que consumir concentrado de vaso. Sí, en el tema del vaso, yo como primera opción doy lo que es la sangrecita, que en verdad nos va a dar mucha mayor cantidad, y de ahí estaría poniendo también lo que es el hígado. El vaso también tiene cierta grasa, entonces por ahí, por eso más me inclino con la sangrecita. ¿Y en qué preparación? Lo que sí, o sea, podemos ponerlo como que en un pan en el desayuno. Lo que debemos recordar es que todas las fuentes que son ricas en hierro, debemos evitar mezclarla con algún tipo de lácteo, porque no va a permitir la absorción total de este. ¿Y agregarle algo de limón? Sí, exacto. Con lo que es vitamina C se va a potenciar su absorción. Un mito. Un mito, sí. No, se va a potenciar su absorción. Entonces sí nos conviene, definitivamente. Pero de igual manera, no es de que, o sea, ya tengo el cáncer y voy a comer vaso, voy a comer sangrecita, no. Tiene que ser variado. Sí, tenemos que ser variado y tenemos que hacer la consulta, porque como digo, va a depender del tipo de cáncer y el tipo del tratamiento. Bueno, ya bajar los lácteos o cero lácteos mejor. ¿Por...? Solamente los lácteos los suspenderíamos los primeros días de quimioterapia, ¿no? De ahí se reincorporan con normalidad si es que no presenta náuseas o diarrea o algo que esté evitando. Sí. ¿Y el tema de las menestras, por ejemplo? Las menestras puede consumirlas también, porque de igual forma son una fuente de proteínas de origen vegetal. Entonces sí, nos conviene y también nos va a ayudar a tener una mayor variedad. El aceite de oliva también para tener grasa buena. Los frutos secos. Los frutos secos también podemos dar, digamos, como que cuatro veces a la semana para tener una variedad. Lo que debemos evitar es todos los alimentos procesados, estos que vienen envasados, los embutidos. Los galletas, embutidos. Exacto, sí. O digamos, algunos condimentos que también son procesados. Como por ejemplo, en cuanto a los condimentos. Ah, lo que, el ajo que ya viene preparado. Todo lo que viene, digamos, como para añadir nomás y dar el gusto, eso, ¿no? Y que no sea un condimento tampoco natural muy fuerte, tipo buacatá y no el culantro, que es un poco pesado también para la digestión. Y el ají, me preguntan algunos. El ají en realidad tampoco se recomendaría porque sería, exacto, porque la idea es evitar irritar, sí, evitar el somo, porque estamos recibiendo fármacos que son muy fuertes. Ahora, bueno, para enfrentar el tema de la reducción de peso, algunos dicen, podré comer galletas de repente, o puedo comer más pan, puedo comer más carbohidratos, de repente, no sé, unas pastas. O sea, las pastas... Bueno, las galletas no, porque son procesadas. Sí, o sea, las pastas pueden estar presentes, la papa, el arroz y todo eso. La yuca, camote. Sí, yuca, camote o yuco, todo eso puede consumirlo. Quinoa puede ser un guiso de quinoa, puede consumir trigo, en verdad puede ser muy variada en la alimentación. Pero también debemos dejar claro de que no es cosa de que simplemente voy a hacer subir de peso al paciente, haciendo que coma, 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 porque lo que va a aumentar es grasa. Y lo que yo necesito que aumente también es proteína, porque también hay ciertos cánceres que se relacionan mucho con la obesidad y el sobrepeso. Entonces no me conviene definitivamente hacer que mi paciente suba grasa. Claro que sí. Lo estaré perjudicando. Bueno, Yuliana, muchísimas gracias por habernos acompañado y es importante. Pero también lo que hay que señalar, las dietas son, es fundamental, pero hay que consultarlo siempre con su médico oncólogo. Sí, con su oncólogo definitivamente es sumamente importante que vayan al oncólogo. Y cualquier duda, él es el que va a dar el primer paso. Yuliana, muchísimas gracias. Y de esta manera cerramos nuestro bloque Más Salud.